Música Sin dudas la movilidad dentro de los grandes centros urbanos marca una tendencia mundial que apunta directamente a los vehículos eléctricos Es por eso y que gracias a la gente de Saulo Motors vamos a empezar a tomar contacto con este tipo de vehículos, vehículos eléctricos vehículos que representan una realidad futura que ya está entre nosotros Hoy y gracias al concesionario Saulo Motors de Capital Federal vamos a estar probando un producto de la marca Dujan más precisamente el modelo i-Tank, un vehículo de tres ruedas Así que les propongo que me acompañen a probar esta moto eléctrica que seguramente va a ser una gran alternativa en los desplazamientos urbanos Música Dujan Technology es una empresa creada a través de la fusión de una marca tradicional de motos con motores de combustión interna y grandes inversores y desarrolladores de tecnología china con el objetivo de crear nuevas alternativas energéticas para el transporte y la movilidad Todos los modelos Dujan presentados en Argentina han sido homologados para poder ser matriculados y cumplir así con las reglamentaciones de tránsito vigentes A partir del año 2021 el concesionario Saulo Motors de la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en distribuidor oficial de la marca Dujan de motos eléctricas presentando para su aparición en Argentina cuatro modelos de última generación y tecnología de avanzada En primer lugar el modelo i-DU, un scooter clásico diseñado para un uso múltiple y eficiente dentro de la ciudad con iluminación LED, tablero digital, un motor Bosch de 800 vatios que le otorgan una autonomía de hasta 80 kilómetros y la posibilidad de recarga del 100% de su batería en 5 horas En segundo lugar el i-Lark, una patineta eléctrica plegable de 3 ruedas, única en su clase por la practicidad para ser transportada, incorpora un tablero digital en el manubrio alcanza los 25 kilómetros por hora y su batería puede recargarse al 100% en 3 horas para entregar una autonomía de hasta 50 kilómetros Luego encontramos el modelo i-Tango, similar al que estamos utilizando para realizar la prueba pero con un motor más pequeño de 1200 vatios, con una autonomía de 70 kilómetros y que desarrolla una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora Por último el modelo i-Tank Se trata de un vehículo de 3 ruedas con suspensión independiente en las 2 ruedas que componen el tren delantero una potencia de 1500 vatios, lo que le permite desarrollar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y una autonomía de entre 120 y 140 kilómetros dependiendo de la velocidad y peso del conductor Además y como el resto de los modelos el i-Tank incorpora iluminación de tecnología LED y tablero digital con toda la información necesaria para la conducción Una de las grandes ventajas de esta línea de scooters es la posibilidad de extraer su batería para la recarga y hacerlo en casa, en la oficina o hasta en un bar ya que solo se necesita un enchufe de pared común Por tratarse de un vehículo de 3 ruedas posee algunas ventajas sobre el scooter convencional que podrá ser de gran ayuda a los que no tengan experiencia en el manejo de una moto como ser mayor estabilidad, un buen margen de maniobra para el tránsito y las deterioradas calles de nuestra ciudad y por supuesto mayor poder de frenado Realizamos también una prueba de frenado y las cifras arrojadas por este modelo son realmente sorprendentes Circulando a 40 kilómetros por hora el i-Tank necesitó apenas 8 metros para detenerse una cifra muy buena por un scooter de 99 kilos con un conductor de 70 kilos de peso En lo sucesivo estaremos probando más productos de la línea Duhan para ir conociendo más acerca de lo que se viene que sin dudas es el futuro en cuanto a la movilidad urbana, la energía eléctrica Bien, con esta breve toma de contacto con este modelo i-Tank de la marca Duhan recién desembarcada en nuestro país queríamos evaluar tres aspectos fundamentales de lo que es la movilidad eléctrica urbana En primer lugar, la agilidad en el tránsito En segundo lugar, un detalle muy importante que es la autonomía de sus baterías y por ejemplo, una prueba importante también para nosotros fue el poder de frenado por tratarse de un vehículo de tres ruedas es uno de los puntos a favor que encontramos en este modelo i-Tank Esperamos que te haya resultado interesante esta prueba y que consideres la movilidad eléctrica como un futuro ya muy cercano y que está entre nosotros sobre todo para moverse dentro de una gran ciudad Esta prueba pudimos realizarla gracias a la gente del concesionario Saulo Motors de esta capital federal que nos ha provisto una unidad cero kilómetro para realizar el test Si querés tener más información acerca de estos vehículos podés hacerlo a través de Saulo Motors y si no, acercate hasta la avenida Congreso 5110 de la capital federal y podés apreciar toda la línea y todos los modelos que tiene la marca Duhan de scooter eléctricos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.